y hola qué tal amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a este su canal android pro y bueno hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal espero les guste mucho y de ser así no olviden suscribirse y dejar su like como ya vieron el título y la miniatura de este vídeo hoy estamos con una nueva aplicación que nos estará pagando dinero a paypal por hacer tareas simples bueno la aplicación estará en el comentario fijado o en la descripción de este vídeo así que vayan consigan la iniciamos una vez que ingresen al link de la descarga de la aplicación lo va a mandar acá como pueden ver esta es la aplicación aquí vemos que tiene una buena reseña tiene bastante descargas está funcionando al 100% bueno una vez que se instale en la aplicación es muy fácil sólo nos vamos a ella una vez que la tengamos ya instalada bueno sólo la abrimos a ustedes como son nuevos le va a pedir que iniciar sección con una cuenta de google o facebook ustedes ingresan sus datos e inicia una vez que estemos ya aquí en la aplicación aquí veremos que nos va a acertar un anuncio de publicidad al principio sólo esperamos y saldamos el anuncio aquí sólo esperamos un momento aquí vemos ya saldamos ese anuncio aquí vemos que ya tenemos la aplicación esta es la interfaz aquí tenemos el daily checking que es un bono diario que me estará dando la aplicación como pueden ver me dice que se crece en 24 horas para reclamarlo así que se inician con mi código que por eso quiero que descarguen la aplicación vayan al link descarguenla para que así le de mil puntos la aplicación cada vez que inician con mi código así que ya saben el daily checking y tenemos lo que es la ruleta que la estaremos girando lo que es gratis cada día aquí nos falta otro pequeño anuncio sólo esperamos a que termine para saltarlo aquí sólo sentamos el anuncio bueno volvemos atrás aquí vemos que tenemos lo que es la opción de transiciones esto es los puntos que recibimos aquí si nos vamos en ofertas vemos que tenemos muchas ofertas en la aplicación aquí no estará dando 10 puntos por suscribirnos a su canal de youtube de la aplicación por responder o enviar mensajes por whatsapp bueno aquí también aquí también tenemos más opciones que como recordar las encuestas instalar las aplicaciones o ver vídeos si entramos acá solo esperamos a que cargue aquí vemos que nos va a salir un sin número de aplicaciones que podemos instalar en nuestro dispositivo y así poder recibir lo que es puntos buenos amigos como ya les mostré todo esto si no vamos a la barra de los tres puntitos vemos que tenemos las mismas opciones acá bueno como ya vieron cómo pueden generar o conseguir lo que es monedas ahora les muestro cómo retirarla aquí nos vamos a nuestro billetera sólo le pulsan acá arriba donde están las monedas aquí vemos que podemos retirar por paypal diamantes a free fire a otros juegos podemos retirar golpa ayer también bueno ven que el método de pago es muy mínimo y varita espero les haya gustado este vídeo esto fue todo por hoy no olviden suscribirse dejar su like y hasta la próxima